Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento a Marina, ella va a ser un futuro sorteo que voy a hacer aquí en el canal para todas mis seguidoras y todos mis seguidores que también hay mucho caballero y bueno pues quería enseñarte un poquito lo que más o menos tiene de particularidad y de especial Marina. Marina se llama así porque mi hija se llama así, me parece un nombre muy bonito para una muñeca y bueno pues es un pequeño homenaje al cariño que tanto me da mi princesa. Esta muñeca la he hecho para ella y el sorteo también. Marina lleva un vestidito de quite y pon, todo totalmente con las costuras embutidas, lleva un pelo cortito pero no sé, muy desenfadado con un lacito muy mono y bueno pues también lleva unos pololillos que me encantan, son súper bonitos y unos zapatitos, incluso los zapatos todo todo es de quite y pon, toda la ropita que lleva es de quite y pon y bueno también como veis se mantiene completamente sentada ella solita sin necesidad de aguantarse en ningún sitio y es debido a la forma que yo le he hecho en las piernecillas y también a la forma de coserla. Como veis es una monada, sé que que os va a gustar y bueno pues como solamente va a haber una ganadora he decidido que voy a hacer también un tutorial porque seguramente que más de una os quedaréis con las ganas de hacerla o de tenerla. Siento no tener más marinas para hacer pero seguramente que sí que haré más sorteos en el canal. Espero que Marina os guste, deseo que os acompañe toda la suerte del mundo en este sorteo y bueno pues quien se lleve a Marina será afortunada tanto como yo de tener a mí Marina. Bueno pues esta es la preciosidad que tengo para vosotras y bueno pues si quieres ver cómo la he hecho vamos con el vídeo bien pues vamos a empezar con nuestra Marina mirad os recuerdo que este cuerpecillo lo hicimos con Primitiva Lucía vale lo interesante de este cuerpo era que se mantiene sentada a pesar de tener las piernecillas de tela se mantiene sentada pero vamos sin necesidad de darle mucho mucho meneo ni mucho movimiento ni mucho traqueteo se mantiene sola por sí misma ya os he comentado que voy desarrollando mis propias técnicas para intentar conseguir cositas un poco más avanzadas este tipo de muñecas que son también conocidas como raggedy tienen el cuerpo con la caja de leche si no están digamos un poco diseñados para mantenerse sentados por sí solo normalmente la raggedy suelen caer suelen irse hacia atrás o hacia adelante porque pesa bastante sin embargo así como yo las coso ya veis que se mantienen sin problema la misma técnica para mis caprichosa y como veis todas se sientan a la primera sin ningún problema se sientan solas se mantienen solas y todas llevan lo que es la caja de leche entonces no voy a estar repitiendo siempre como se cose y demás pero sí que os aconsejo que le echéis un vistazo porque una muñequita que podemos tenerla sentadita tranquilamente sin necesidad de tenerla apoyada sobre una pared o una almohada es interesante la verdad es que no sé es cuestión de ir avanzando las que habéis estado haciendo tanto a lucía como como a caprichosas todas habéis dicho igual que se mantienen sentadas solas sin ningún problema y es algo que de verdad me encanta porque es muy muy fácil de mantenerlas es una técnica muy sencilla y os voy a dejar el enlace tanto arriba en este vídeo como en la cajita de información mira es que es es una monada quedan súper bien fuertes rígidas y se mantienen solas sin ningún problema es que no no tiene más es simplemente la forma de coser las piernecillas y además son piernas que se mueven quiero decir no son piernas estáticas que van cosidas al cuerpo van cogidas con un botón y van rellenas a trocitos no se mantienen en pie son muñecas que no son para mantener de pie pero sí para tenerlas sentadas en cualquier rincón de la casa bueno pues ya después de esta pequeña explicación vamos a empezar con ella y vamos a empezar por los zapatitos ya sabéis que yo hago mis patrones y los voy sacando a medida que voy avanzando con la muñeca para mí ya sabéis que que esta es muy especial va a ser para un sorteo para todas vosotras os deseo mucha suerte y bueno también es muy especial para mí porque lleva el nombre de mi pequeña mi princesa marina y vamos a ponerla un poquito guapa vamos a vestirla un poquito guapa bueno pues yo he decidido ponerle los zapatitos parecidos a los de lucía que os gustaron mucho y a mí la verdad es que me encantan y bueno bueno he tenido un pequeño problemilla con el vídeo seguimos mirad los zapatos voy a haceros ya os he comentado que van a ser como los de lucía y bueno para refrescaros un poco la memoria porque tampoco vamos a hacer todo el vídeo completo vamos a coser desde la parte de arriba solamente lo que sería la parte que fuese abierta nada más de un lado hasta otro vamos a tener la precaución de colocar cada uno de los zapatos mirando hacia un sitio de esta forma y de esta y en tejido doble yo estoy utilizando popelin y en esta ocasión es un poco elástico lo que también me va a permitir digamos calzar a la muñeca pero si no es elástico vuestro vuestro tejido no pasa nada porque el de lucía no lo era y sentaban perfectamente bueno pues vamos a coser de un lado hacia el otro y después vamos a abrir el zapato y vamos a coser todo el contorno de los dos lados y dejando un trocito en la parte de abajo vale os voy a dejar arriba en el vídeo el enlace al zapato de lucía y también lo dejaré en la cajita de información vale yo voy a coser a máquina solamente las dos partes de un lado a otro y vuelvo bueno pues ya lo tenemos cosidito a máquina mirad vamos a recortar si no tenéis tijera de zig zag le dais unos piquetes en la parte redondeada vamos a cortar solamente la parte de arriba y ahora le daremos la vuelta mira lo vamos a abrir así vamos a poner derecho vamos a coger esta otra parte y vamos a hacer igual vamos a poner derecho con derecho y vamos a unir la parte de delante veis que hay una diferencia la más redondita es la parte de delante parte de delante con parte de delante que sería esta derecho con derecho costura con costura y ahora vamos a coser desde un lateral vamos a dar toda esta vuelta es importante hacer todo este recorrido después pasaremos desde aquí veis haremos aquí el dibujito que nos falta y coseremos en esta forma hacia adentro y después hacia afuera ahora daremos toda la vuelta y llegaremos otra vez a donde hemos empezado dejando un trocito sin coser para dar la vuelta es muy sencillo solo hay que seguir el dibujo realmente abriendo bien las costuras y uniendo lo que son las marcas que no estén dibujadas vale importante hacer las la curvatura del zapatos si no nos va a quedar voy a la máquina ya he puesto el zapatito mirad que mono le queda lo voy a dejar para el final porque no sé muy bien cómo lo voy a hacer si le voy a poner un tul le voy a poner unas perlitas un trocito de puntilla no lo sé sobre la marcha ya sabéis que yo voy muy a mí a mi aire empiezo un proyecto y no tengo muy claro cómo cómo lo voy a hacer hasta que no voy avanzando bueno pues vamos a recortar todo el exceso de costura si no tenéis esta tijera os repito cogeis la tijera normal y en la zona redondeadas que vais dando pequeños piquetes bueno pues por la zona que hemos dejado abierta aquí vamos a darle la vuelta y esta parte la vamos a poner hacia adentro y vamos a darle una puntada invisible metemos el nudo por la parte de dentro escondemos bien y y ahora ya vamos a ponerlo para adentro mira de qué forma más sencilla más rápida y más fácil conseguimos hacer zapatitos y ahora ya lo vamos a poner bien pues zapatito zapatito puesto y